Pase, 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 pase ¿Usted es el que me ha llamado a mí, joven? Sí, señor. ¿Usted es el curandero? Sí, señor, ¿para curarle, joven? No, a mí no me tiene que curar, es a ella, a la niña. ¿Dónde está la niña? Ahí, ahí en la cama. Oye, pues no es tan niña, ¿eh? Yo no la veo tan niña, la musada. Para mí siempre será una niña, oiga. Pues la niña está muy buena, ¿eh? Hombre, me refiero a que la niña se la ve buena, que no se la ve estropeada. ¡Aborto! ¡No, Rusty! ¿Y qué es lo que tiene la musada? Está poseída. Lo que está es que se sale la niña, a cada día. Oiga, mire, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted haga las preguntas que quiera. Es que, claro, yo estoy intranquilo, ¿eh? Hacer un exorcismo no lo hace cualquiera. Hay personas que las que lo hacen son muy cualificadas. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, a lo que usted se refiere. Usted se refiere a lo que soy yo. Yo soy cura indero, ¿me entiendes? Cura indero, dos cosas. Ya, 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 ya. Pero vamos a ver, ¿usted ha tratado algún caso anterior a este? Hombre, mire usted, mire usted. Las hermanas pasadas, en mi pueblo, ¿no? La guarra de la Anzerma, que había dejado todo chunasco por todos los lados, ¿no? Y una peste que iban todos los vecinos del pueblo con las pinzas de ropa aquí. ¿Y la curó? La curé, la curé, cambié, la cogí por encima, la metí en la pila donde vemos los animales, la refregué con sosa cáustica y nueva. O sea que usted también trata a los animales. ¿Qué animales? ¿Qué animales? ¿Quién ha dicho animales? No, usted ha dicho la guarra de la Anzerma. Pero la Anzerma, he dicho la guarra de la Anzerma, no que la Anzerma sea una guarra. La Anzerma es guarra, por lo tanto, la guarra de la Anzerma es lo mismo. ¿Usted hace exorcismo? No, no, yo, no, es que lo que usted cree aquí, es que yo, hace exorcismo. ¿Pero lo ha hecho con alguien alguna vez? Con mi mujer muchas veces. Cada vez que llego borracho me echa un sermón y yo vomito. Pero vamos a ver, ¿usted ha tratado con personas endemoniadas? Mi suegra. Su suegra. Es un demonio. Es pocesa. No, no es pocesa, es una pesada, siempre me está jorobando. Pero aquí venimos a hablar de la niña, no venimos a hablar de otra cosa. ¿Usted cree que tiene solución esto? Hombre, mire, si no se lo soluciono, me la llevo a vivir conmigo. ¿Y no será un ahogo para usted? No, para mí sería un desahogo. No te sigas moviendo, vas a romperlo, te. Está atada, ¿sabe usted por qué está atada? No, no, no es para qué la atas. Que a mí no me asusta, hombre. Oiga, que está atada porque se tira de la cama, se tira al suelo y se puede tirar a usted. A mí no me importa que se me tire. La besato. Anda que menos tiene la niña. Espera, espera, guapa. Esta no tiene un bicho, se tiene una colegia dentro. ¿Eh? Uy, me amenaza. Me va a morrer. Como la pegue yo un bocado la arranco la cabeza. A ver, tú. ¿Y qué síntomas ha notado usted? Yo empecé a notar algo raro cuando hablaba con voz de hombre. Vamos a mirar primero si es una mujer. Claro que es una mujer. ¿Sí? ¿Estás seguro? Hombre, soy su padre, no voy a saberlo. Cuidado que hay muchos trunzos usuales de eso, ¿eh? ¿Cómo va a ser esta niña transensual? Hombre, yo he conocido dos... Bueno, lo he visto en revistas, dos trunzos usuales que no tienen que envidiar, ¿eh? Es niña. ¿Y qué le ha notado más? A veces se pone muy caliente. Sí. ¿Tiene novio? Pues no, ¿por qué? Le bajaría la temperatura, seguro. Seguro. Y a veces también echa una espuma verde por la boca. ¡Ya está! ¡Eso es modernismo! ¿Cómo modernismo? La escoteca. ¿No la ves la agita que tiene? La escoteca. Ya. Que cuando van allí, en vez de ver un bajo vino, se beben un chuputo. Un chuputo. Una cola ahí pequeña y le meten por pormín. Que es menta. Y eso es fordorsiaco. Ah, fordorsiaco. Fordorsiaco. La ha mirado un otro hombre o así. Sí, pues vino un médico de cabecera. No, está la cabeza, no, tiene que mirar de más abajo. Oiga, y cuando la niña, cuando la niña le vio, empezó a agitarse, a moverse. Oiga, unos temblores. Unos temblores. Y ese médico no miró a ver si no tiene algo las almohadas o algo que le hayan contagiado. Y luego vino un cura y en cuanto lo vio, cogió todo lo que tenía en la mano y se lo tiraba. No sería el padre Apeles. Porque esa es para tirarle todo lo que encuentre. No era el padre Apeles, no. ¿Qué la hizo? ¿A ver qué la hizo? Pues bueno, le echó un agua que llevaba, se la puso por encima y el agua hervía. Al caerle encima hervía. Esta niña es un volcán, ¿eh? Esta más salida que el diente de risita, seguro. Voy yo a hablar con ella. Siempre se tenga cuidado, cuidado, ¿eh? Oye, se arrimó el médico a ella. Sí, sí. Pues la niña hace un tufillo que... Que huele a azufre. Lo que huele es a tigre. Claro, es que lleva una fiera dentro. Dentro lleva una fiera y fuera lleva la fiesta de porcina esa. Me diga que ha pillado usted la enfermedad de los cerdos, ¿la ha pillado la niña? No, la niña huele a cerdo, que es peor. Tenga usted cuidado, ¿eh? No, tranquilo. ¡Eh! ¿Tú de qué vas con tanto meneo? ¡Eh! ¡Asquerosa! ¡Y tú guarra! ¡Madre! Uy, si empezamos así, esto parece un programa de esos del corazón, ¿verdad tú? ¡Madre es una ramera! Y tu madre es una marrana. Oiga, 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 a mi mujer no la nombré, no la falté. Si quiere, falto a su abuela, que es tu madre. A mí me da lo mismo, me está faltando ni a mí. Acércate más. ¿Y? Y me meto dentro de ti en un momento. Y yo me voy a meter dentro de ti a plazo. Oígame, oígame, oígame. ¿Usted cree que eso servirá para curarla? No, pero para tranquilizarla un poco, hombre, la agiteo que tiene. ¡Ah, sí! ¡La caca! Oí, ahora me ha salido fina la pofosa, que me voy a la caca, dices. Pero dentro de un rato voy a estar yo en ella. ¿Va a ir usted al lavabo ahora? No voy a estar encima de tu hija. Pero oiga, pero mi hija no es ninguna caca. No es más grande que eso. Es una forma de curarla. Espera, que te voy a curar de un viaje. Tenga cuidado, ¿eh? Tenga. ¡Suegro! ¡Ve, suegro! Lo que tenemos que hacer es para echar a tu padre de casa, niña. ¡Ay, bebé! ¡Venga, vámonos tú para clase! ¡Ay, bebé! ¡Frecast! ¡Ve, suegro! ¡Vené! 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 ¡Gracias!